Bueno, buenos días. Bienvenidos a este webinar sobre microorganismos para potenciar la producción vegetal. Lo primero que quería hacer es agradecer a todos los asistentes que están ahora mismo conectados a este webinar, que estamos ahora mismo en algo más de 200 y subiendo. Gracias por asistir a esta sesión. Me presento, soy Begoña Ruiz, soy responsable del Departamento de Biotecnología de AINIA y, bueno, como he comentado, hoy vamos a tener una sesión para hablar de microorganismos para potenciar la producción vegetal. Pensamos que es un tema de interés y de mucha importancia ante el creciente interés que está teniendo la producción sostenible en agricultura y el interés por la sustitución de productos químicos ante la demanda que hay ahora mismo en la sociedad. No solamente esto, sino también la necesidad de alternativas eficaces frente a una reducción creciente de las listas de materias activas que nos mueve a tratar de buscar principios activos de origen biológico que puedan complementar estas listas y poder contar con un arsenal lo suficientemente potente para poder garantizar la sanidad y productividad vegetal. En AINIA tenemos una línea de trabajo histórica y muy importante sobre este tema y, bueno, hemos aprovechado para complementarnos con compañeros que van a comentar también su experiencia para poder hacer este webinar, que hemos organizado también en colaboración con BioBgen, que también va a intervenir en el mismo. Agradecer tanto a BioBgen como al resto de ponentes su predisposición y su colaboración en este webinar y simplemente introducir brevemente el programa que vamos a seguir hoy. Nos va a hablar en primer lugar Gonzaga sobre BioBgen, ahora presentaremos uno a uno a los ponentes. También tendremos una intervención de Joaquín Espí sobre cómo seleccionar los microorganismos más adecuados para mejorar la eficiencia agrícola y después tendremos una mesa redonda con dos empresas que cuentan con una larga historia en el tema de fertilizantes y principios activos para sanidad y producción vegetal como son Mirad Fertilizantes y Dainatury. Nada, sin más, comentar un poquito la dinámica. Iremos haciendo las presentaciones. Si tenéis el chat abierto para poder plantear preguntas a través del chat. Después de cada intervención, contestaremos las preguntas que tengo, normalmente dos o tres preguntas y el resto, porque entendemos que habrán muchas, se irán contestando por correo electrónico en los próximos días. Haremos una recopilación para que no se nos quede nada importante en el tintero. Y sin más, pues voy a pasar a presentar al primer ponente, que es Gonzaga Ruiz de Gauna. Gonzaga es ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra y me vea en gestión de expresas biotecnológicas por Aliter. Desde 2007 es gerente de Biodegen, que es la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal y en este puesto Gonzaga se centra en el desarrollo de negocio de IMASD en producción vegetal y a servicios de gestión de IMASD. Destacar que ahora mismo Biodegen cuenta con 106 socios, de los que 91 son empresas y 15 son centros de investigación, así como con el apoyo y cofinanciación del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. Gonzaga nos va a presentar la plataforma de Biodegen, plataforma tecnológica de biotecnología vegetal, y sin más, doy la palabra ya a Gonzaga. No oímos a Gonzaga, creo. Gonzaga, creo que no estábamos... Se me oye ahora, ¿verdad? Sí, sí. Vale, ahora sí. Entiendo que se me ve también. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, oye, buenos días, buenos días Begoña, buenos días a todos los asistentes. Y yo nada, simplemente antes de comenzar mi intervención y mi presentación, pues agradecer, por supuesto, a los ponentes que amablemente han querido participar en este panel, que está orientado a esta temática que creemos de muchísimo interés para el sector de la agricultura y de la producción vegetal. La verdad es que cuando hablamos con AINIA, que son también socios de Biodegen, de la posibilidad de establecer un marco de colaboración en el que pudiéramos hablar de una serie de temáticas dentro de diferentes webinars, desde luego la primera temática, una de las primeras que se nos vino a la mente a ambas entidades fue esta precisamente, la del microbioma, los microorganismos. Tú, Begoña, creo que lo has introducido muy bien. Estamos en un contexto a nivel de sostenibilidad, a nivel productivo y a nivel también regulatorio, en el que, bueno, pues estos microorganismos tienen una importancia cada vez mayor. Y, bueno, pues cuando lanzamos este webinar hace una semana, pues la verdad es que sabíamos que iba a tener interés, pero, vamos, tenemos ya prácticamente 600 inscritos y asistentes a este webinar, con lo cual, pues, bueno, vemos que es un tema, efectivamente, que hemos dado en el clavo y de mucho interés. Así que agradecer a AINIA también por vuestra colaboración con BioEgen, agradecer a los ponentes y, sobre todo, bueno, agradecer a los asistentes, al sector, mucho investigador, mucha empresa, gente de distintos continentes, incluso de Latinoamérica, que estáis ahí detrás de la pantalla y que, bueno, pues que sois un poco los que dais sentido a este webinar. Así que, nada, por mi parte, yo ya daríamos paso a mi intervención y muchas gracias a todos por vuestro interés. Gracias. Bueno, en mi intervención quiero presentaros de una manera breve, pues, qué es esto de BioEgen, cuáles son nuestras actividades para facilitar el desarrollo de los proyectos y de las estrategias de IMAXD de nuestros asociados en el ámbito de la producción vegetal, en el ámbito agroalimentario y, bueno, comentaros también un poco cuáles son las actividades de nuestros socios y nuestros intereses también en el ámbito objeto de este webinar, del uso de microorganismos para potenciar la agroalimentación, la producción vegetal. De manera muy breve, BioEgen es una asociación privada sin ánimo de lucro, es una asociación compuesta por socios tanto del ámbito empresarial como del ámbito público, centros de investigación, universidades, etc. Es una asociación que está compuesta fundamentalmente en un más de 80% por empresas, por entidades del sector privado y, por lo tanto, es una asociación que está muy enfocada a plantear servicios orientados a la demanda tecnológica del sector empresarial. Dentro de nuestros asociados hay una amplia variedad de actividades, de cultivos, de subsectores, de enfoques y demás, pero, bueno, todos ellos tienen en común que la I+.D. para ellos es una estrategia de desarrollo de negocio, esta me parece una idea muy importante, la I+.D. como estrategia de desarrollo de negocio y todos nuestros asociados están dentro de BioEgen porque consideran que les ofrecemos una serie de servicios de valor añadido que les permite implementar esas actividades de I+.D. de una manera más sencilla. Y yo creo que esto es un poco el leitmotiv que nos define, digamos, un poco el objetivo que guía a BioEgen, que es promover, dinamizar, generar oportunidades de desarrollo de negocio a través de la I+.D. para nuestros asociados. Es decir, tratamos de ser una red de I+.D. muy dinámica en la que se generen muchas oportunidades de colaboración, muchas propuestas de proyectos, muchas oportunidades de hacer a financiación, a internacionalización, a tener más visibilidad como entidad a través de la I+.D. en producción vegetal. Ese es un poco el objetivo que nos guía. Somos actualmente 106 socios. Como os comentaba, la mayor parte, 91 entidades del ámbito privado, 82 empresas y 9 asociaciones y fundaciones privadas. También contamos con 15 centros de investigación de mucha relevancia en el ámbito de la investigación agroalimentaria, empezando por el FESIC y el INIA y, bueno, pues otros centros de investigación regional, universidades, etc. Y también, muy importante, contamos con el apoyo y con la cofinanciación del Ministerio de Ciencia e Innovación. BioEgen está integrada dentro de la red de plataformas tecnológicas, que trabajamos en coordinación con el Ministerio para dinamizar distintos sectores productivos que se consideran estratégicos dentro de la economía española. Y como tal, como plataforma tecnológica oficial, pues estamos integrados dentro del Plan Nacional de I+.D.M.A.S.I. como entidad dinamizadora en el ámbito, en nuestro caso, de la producción vegetal. Bueno, y en cuanto a la actividad de nuestros socios, pues como os comentaba antes, pues una amplia variedad de cultivos, de subsectores, de intereses, etc. Tenemos desde entidades de obtención vegetal, entidades del ámbito forestal. Muchos de nuestros socios y muchos que están, de hecho, participando en este webinar tienen actividades en sanidad y nutrición vegetal, también empresas del ámbito ornamental, también hay muchos productores y comercializadores, viveros, empresas de servicios de I+.D., empresas de agrobiotecnología, es decir, una composición de socios muy transversal por el propio objetivo de la plataforma y por la propia naturaleza de la plataforma, y que yo creo que hace que existan muchas complementariedades entre socios y entre sus intereses. Bueno, esta es la curva de evolución del número de socios BioBGEN. Yo creo que es muy sintomática, ya no solo en cuanto a la aceptación y a la penetración de BioBGEN y de las actividades de BioBGEN dentro del sector, es decir, empezamos siendo 20 socios y en estos años hemos ido creciendo hasta los 106 socios que somos actualmente, con lo cual, bueno, yo creo que esto es un síntoma de que las actividades y el valor añadido que nosotros aportamos, pues tiene buena acogida dentro del sector, pero más allá de eso, creemos que también es un síntoma de la cada vez mayor importancia e interés que tiene la I+.D. dentro del sector, es decir, como el sector agroalimentario, pues cada vez es más consciente de la necesidad de desarrollar actividades de I+.D. para ser competitivos y para mantener una posición de relevancia dentro del sector. Bueno, ¿por qué BioBGEN? ¿Por qué se creó BioBGEN? ¿Por qué en su día se entendió que era necesario contar con una entidad que facilitara, que tratara de aprovechar los mimbres que existen dentro del ámbito de la producción vegetal? Pues bueno, yo creo que todos somos más o menos conscientes de la importancia y el peso que tiene el sector empresarial en España. También somos conscientes de la capacidad de la ciencia en ciencias agrarias, en agrobío, de la gran red de centros de investigación y de lo competitiva que es, pese a todo y pese a la insuficiente inversión y más de que ha habido estos últimos años, lo competitiva que es la ciencia española y los investigadores españoles y sin embargo, pues bueno, pues los parámetros de transferencia de tecnología o de colaboración, digamos, entre el sector científico que es el generador del conocimiento y el empresarial que es el desarrollador y el que aplica ese conocimiento, pues esos parámetros son muy bajos, ¿no? Tanto en términos de varias vegetales, como en términos de patentes, como en términos de actividad innovadora, es decir, bueno, pues desde el principio de la creación de BioVegén, pues entendió que hacía falta una entidad que facilitara esta actividad, esta colaboración en el ámbito de la INAS-D y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos unas condiciones, unas perspectivas de revolución tecnológica que van a marcar la pauta de los próximos años en agricultura y también unas condiciones de contorno que cada vez más favorecen la financiación de actividades que tengan que ver con colaboración público-privada, con colaboración ciencia-empresa, con agrupar a toda la cadena de valor, con desarrollar el conocimiento de los laboratorios y llevarlo al consumidor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues con esas aproximaciones, pues yo creo que la actividad de BioVegén está completamente justificada. ¿Qué es lo que hace BioVegén? Bueno, pues a grandes rasgos, bueno, como decía, nuestros cinco bloques de actividad están enfocados en promover estas oportunidades de colaboración y de desarrollo de negocio, esa idea que insistía al principio de la INAS-D como herramienta de desarrollo de negocio y, bueno, pues ese servicio para facilitar las actividades de innovación a nuestras asociadas, pues lo agrupamos en cinco grandes bloques. El bloque de desarrollo de proyectos de INAS-D, el bloque de agrupar, analizar, estudiar todos los inputs y las propuestas y las temáticas que nos llegan de interés del sector, las necesidades, las encuestas, etcétera, y transmitirla a la administración para que se diseñen estrategias de estímulo a la INAS-D pues más adaptadas a las características del sector y a las necesidades de nuestros socios. Tenemos una tercera pata de organización de eventos, tanto presenciales como ahora, pues bueno, dadas las circunstancias actuales, virtuales, eventos en los que se pueda poner en contacto la ciencia y la empresa, la oferta y la demanda tecnológica. Una cuarta pata de seguimiento y de estudio y de análisis y de publicación de informes para nuestros asociados, en los que se explique las características de una convocatoria de INAS-D determinada, cómo acceder a esa financiación, cómo formalizar las distintas letras pequeñas que tiene una convocatoria de INAS-D y una quinta pata de colaboraciones. Tratamos de mantener y enriquecer una red, un networking que sea lo más potente posible para ponerlo a disposición de nuestros asociados. En el ámbito de proyectos de INAS-D, pues en los últimos años hemos movido más de 320 propuestas de INAS-D, tanto ofertas como demandas tecnológicas, ofertas procedentes del ámbito académico, demandas procedentes de la empresa, que han generado más de 1.200 contactos ciencia-empresa, que luego posteriormente hemos ido gestionando y facilitando que se fueran convirtiendo y materializando en colaboraciones concretas, como proyectos, como consorcios, como contratos de INAS-D, servicios, etc. Pues organizamos muchos eventos, jornadas informativas sobre INAS-D, sesiones ciencia-empresa, tratamos de potenciar la presencia de empresa en congresos científicos y viceversa, tratar de potenciar la presencia de la ciencia dentro de eventos de empresa. Participamos en muchas ferias del sector agroalimentario, quizá destacar nuestro papel dentro de la feria de Fruit Attraction, en la que tenemos una participación bastante destacada, tratando de dinamizar toda la INAS-D y la tecnología del sector. Ahí veis unas fotos de nuestras actividades de las últimas jornadas que hemos organizado en Fruit Attraction, o arriba a la derecha una foto de una jornada que organizamos hace un año para dar a conocer la oferta tecnológica del IBMCP, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia, etc. Es decir, pues bueno, ejemplos de eventos que desarrollamos en este ámbito. Informes, publicaciones, boletín semanal de noticias para nuestros asociados, el boletín de propuestas de IMAS-D, donde movilizamos gran parte de las propuestas que comentaba antes. Tenemos también una herramienta de búsqueda de recursos humanos cualificados, y bueno, pues los distintos informes sobre aspectos de IMAS-D que he comentado antes. Colaboraciones, pues con todas las entidades de la administración que tienen algo que decir en la IMAS-D. Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Agricultura, CEDETI, por supuesto, Oficina de Patientes y Marcas, ICEX, etc. Estamos integrados en varios clústeres y en varias iniciativas a nivel nacional y europeo para movilizar la actividad de IMAS-D. Somos socios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Tenemos acuerdos con fondos de inversión y con consultoras de IMAS-D para ofrecer condiciones bonificadas a nuestros asociados, etc. Y bueno, aterrizando un poquito en el ámbito concreto objeto de este webinar, el uso de microorganismos, pues bueno, es una de las temáticas tecnológicas que nosotros venimos identificando y que están recogidas en este documento que veis aquí, que es el documento de visión de BioVegén que publicamos a finales de 2018, pues que recoge distintas temáticas tecnológicas que, como os decía antes, creemos que van a marcar la pauta del desarrollo de la agricultura. También recoge distintas propuestas de mejora para facilitar la IMAS-D. Y bueno, por supuesto, una de las temáticas que tenemos identificadas es el uso de los agrobiológicos para nutrición y protección vegetal. Y dentro de esos agrobiológicos, por supuesto, el uso de microorganismos. Este sector, sabéis que hay muchos estudios que están analizando, muchos estudios de mercado, que todos ellos vienen a coincidir en el auge y el crecimiento que tiene este sector. Se espera una tasa de crecimiento del 11%. Por poner un ejemplo, el mercado de bioestimulantes en Reino Unido está teniendo una tasa de crecimiento anual del 15% frente al 3% de los pesticidas de síntesis química más estándares. Se espera que el mercado europeo tenga más biopesticidas que químicos en los próximos 5 o 10 años, convirtiéndose en uno de los mayores mercados mundiales de biopesticidas. Es decir, aquí hay unas oportunidades que implican una serie de retos, por supuesto relacionados con el conocimiento sobre el funcionamiento de los biopesticidas y por lo tanto la mejora de su rendimiento y eficacia. Pero bueno, por supuesto, un sector que tiene un interés a nivel de la agricultura y a nivel de actividad de nuestros socios de la plataforma, pues muy grande. Bueno, os vuelvo a recordar un poco la actividad de nuestros socios. Pues veis que el sector mayoritario es el de la nutrición y el de la sanidad vegetal. Por lo tanto, pues eso tiene una correspondencia directa con muchas de las propuestas y proyectos en los que estamos nosotros involucrados. Poneros algún ejemplo de demandas y de ofertas tecnológicas que hemos promovido y que se han convertido en proyectos en las últimas semanas. Pues aquí os mostramos cuatro. Todas ellas han sido propuestas que han partido o bien de una empresa o bien de un centro de investigación español y que se han acabado presentando a convocatorias tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, propuestas recientes en la convocatoria Suscrop o en la convocatoria prima en la que nosotros hemos estado involucrados. Otra de los proyectos en los que nosotros también tenemos una participación directa es un proyecto muy interesante que se presentó a finales de febrero a una convocatoria de la Agencia Valenciana de Innovación que es el desarrollo de una plataforma de producción en Escherichia coli de RNA que induce silenciamiento génico tanto en insectos como en hongos, malas hierbas, etc. para su uso como base de nuevos biopesticidas. Esta es una propuesta donde BioBgen tiene el papel de promover el contacto del grupo de investigación y del centro tecnológico involucrados en el proyecto de promover el contacto con el sector empresarial para tratar de explotar el conocimiento que se está generando dentro de este proyecto. Entonces, BioBgen es el encargado de establecer una estrategia de contacto y de transferencia de tecnología al sector privado. En cuanto a eventos en los que nosotros participamos y promovemos la participación de nuestros socios aquí tenéis ejemplo de algunos congresos internacionales que se han venido celebrando estos últimos años BioBgen tiene convenios de colaboración con todas las entidades que organizan estos congresos y que proporcionan condiciones especiales de participación a nuestros socios. Tenemos gratuidad, dar charlas, participar con descuentos, en algunos casos incluso hemos ayudado a gestionar las visitas a plantas, que era una actividad que formaba parte de las actividades planteadas en el congreso, etc. Son congresos que tienen participación de empresas y de centros de investigación de todo el mundo y que nosotros facilitamos la participación de nuestros socios en estos eventos. Por mi parte, para acabar, simplemente dejaros ahí la foto del equipo de trabajo de BioBgen, comentaros que estamos en Madrid, en el Parque Científico de Madrid. Ahí tenéis nuestros datos de contacto y desde luego os animamos a que nos contactéis para ver cómo os podemos ayudar a desarrollar vuestras propuestas y vuestras actividades de I+.D. Estamos abiertos a la colaboración con el sector y os animamos a que utilicéis esta caja de herramientas que es BioBgen. Y nada más, por mi parte, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Gonzaga. Vale, nada, comentarte un par de cuestiones que han aparecido. Si te parece, nada, simplemente recalcar y que si pudieras sustenterte un poquito en qué apoyo estáis dando desde I+.D. Aquellas empresas que quieren desarrollar proyectos de I+.D. Si ponen foco en los microorganismos porque es el tema de webinar, pero vamos, ¿qué acciones concretas hacéis en esos procesos de I+.D. para apoyar a las empresas que quieren hacer proyectos de I+.D. en este ámbito. Pues mira, a ver, así en general lo he comentado un poco antes durante mi intervención, pero bueno, por ponerte un ejemplo concreto de una empresa que nos ha contactado hace un par de semanas y que no es socia de la plataforma, pues es una espino de la Universidad de Santiago de Compostela, que está, bueno, en sus primeros estadios, es una empresa de base tecnológica y está, bueno, pues en sus primeros estadios de funcionamiento y desarrollo. Ya sabéis que para una empresa, sobre todo cuando está empezando, pues es muy complicado, pues empezar a desarrollar negocio, empezar a desarrollar actividad y demás. Entonces, bueno, pues nos contactaron porque nos habían conocido a través de algún evento. Llegaban tiempo queriendo hablar con nosotros y, bueno, la cuestión es que ellos querían presentar una propuesta a una convocatoria europea, que está ahora mismo abierta, que cierra el día 19 y, bueno, pues necesitaban apoyo a la hora de buscar otras empresas que les pudieran complementar, pues en la parte del escalado. Ellos lo que tienen son unos extractos, unos principios activos con actividad biofungicida y biocida para otras, vamos, es un bioclaricida y necesitaban, pues, apoyo a la hora de desarrollar la propuesta y apoyó a la hora de identificar entidades de mayor tamaño que les pudieran ofrecer un poco el músculo para establecer una colaboración con ellos y, bueno, pues presentar esta propuesta a corto plazo dentro de esta convocatoria europea, que es una convocatoria muy jugosa, que ofrece una subvención grande para el desarrollo de proyectos y de planes de negocio, precisamente para empresas que están empezando. Entonces, bueno, pues desde BioVegén nos pusimos manos a la obra y en cosa de una semana aproximadamente, pues, les hemos identificado, pues, del orden de 10, 12 empresas y algún centro de investigación también que trabajan en líneas muy parecidas a las suyas o muy complementarias y, bueno, pues les hemos ayudado a identificar, pues, cuáles pueden ser sus socios más adecuados y contactar con ellos y empezar a ir de la mano, también con el punto nacional de contacto que les puede ayudar a pulir esa propuesta y demás. Entonces, bueno, pues es un poco eso, ¿no?, la formación del consorcio, el desarrollo de una propuesta para que no se queden en fase de idea, que puedan tener, pues, una entidad que les apoye y que les ayude durante ese proceso, que les pueda ayudar a dar el salto, que les pueda ayudar a buscar la financiación, a pulir la propuesta, a acordar o a establecer acuerdos de colaboración con otras empresas o, en este caso, con otros grupos de investigación, pues, ayudarles con la relación con la administración, etcétera. Bueno, pues, un poco acompañarles en ese proceso. Te podría poner bastantes ejemplos de ese valor añadido que, pues, que desde BioVegén aporta, pero sí que yo creo que te puedo decir que por el feedback que me han transmitido a mí, pues, otras entidades y asociados que en muchas ocasiones, pues, si no hubiera sido por la intervención de BioVegén, pues, esa propuesta o esa idea que tiene una empresa, un grupo de investigación, pues, no se hubiera convertido en una propuesta, no se hubiera convertido en un proyecto, no hubieran podido obtener la financiación, evidentemente, y no hubieran podido desarrollar. Entonces, bueno, pues, nosotros tratamos de acompañar, de ayudar y aportar ese valor añadido para, pues, para desarrollar ese negocio a través de la I+.D., que es, yo creo que la idea central que siempre tratamos de transmitir en nuestras intervenciones. Muy bien, pero, Mera, yo creo que esa fase de búsqueda de socios al final es crítica en muchísimos proyectos y en I+.D. puede ser un escollo importante y que podés colaborar en esa parte. Es muy, muy positivo. Nos están llegando también algunas preguntas a través del chat que yo creo que todas no nos va a dar tiempo a contestarlas y las iremos también resolviendo por correo electrónico. Hay alguna empresa que está, o no sé si es empresa o centro, que están interesados en, pues, eso, en ofrecer una serie de microorganismos beneficiosos para cítricos, por ejemplo, y están interesados en saber de qué manera canalizarlo. También hay empresas que, bueno, están preguntando por el tema de convocatorias. Yo creo que quizás esas preguntas, les digo, porque están apareciendo muchísimas, por no alargarlo mucho, si te parece, Gonzaga, las iremos resolviendo por correo electrónico a lo largo de esta semana. Sí, sin problema. Y así nos quedan sin contestar. Nosotros tomamos nota de todas y se irán resolviendo. Sí, que contacte con nosotros. Para ajustarnos un poquito a tiempo. Vale, perfecto. Pues nada, Gonzaga, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que vamos a pasar a la siguiente. Gracias. El siguiente punto del programa, bueno, ahora Gonzaga se desconecta y se va a conectar Joaquín. El siguiente punto del programa es la intervención de Joaquín Spi sobre cómo seleccionar los microorganismos más adecuados para mejorar la eficiencia agrícola. Os presento a Joaquín. Bueno, Joaquín es Project Manager en AINIA, él es licenciado en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Biotecnología para la Salud y Sostenibilidad por la Universidad de Alicante y también cuenta con un posgrado en Bioinformática por la Universidad Pablo de Olaví de Sevilla. Joaquín tiene ampliada experiencia previa en desarrollo de procesos de upstream en diferentes plataformas de producción, ya sea de origen materiano o de origen público, para expresión de metabolitos de interés, tanto en industrias farmacéuticas, químicas o alimentarias. Con nosotros en AINIA lleva más de cuatro años ya trabajando en microorganismos de interés para sector alimentario, químico o cosmético y ha trabajado tanto desde la fase de aislamiento e identificación de microorganismos hasta la purificación de metabolitos de interés pasando por el desarrollo y utilización de los procesos biotecnológicos que dan lugar a estos productos. Y hoy nos va a hablar de esto, de cómo seleccionar esos microorganismos para mejorar la eficiencia agrícola. Gracias Begoña por la presentación. Buenos días a todos. Y bueno, simplemente por introducir antes de la presentación, he preparado la charla tratando de obtener una visión global de todo el proceso, desde el proceso de aislamiento hasta la producción de estos microorganismos que pueden ser de interés para mejorar la producción vegetal. Y bueno, yo creo que por no entretenernos más y seguir con el timing, podemos pasar a la presentación. En la siguiente presentación, vamos a hablar de aquellos microorganismos que pueden potenciar la producción vegetal, ya sea mediante su acción bioestimulante o por su potencial acción frente a agentes patógenos, ejerciendo una función de biocontrol. En cuanto a los contenidos que vamos a tratar en la presentación, introduciremos el tema de los microorganismos como ingredientes bioestimulantes o agentes de biocontrol, qué son, qué funciones realizan y qué ventajas presentan frente a los productos actuales. En segundo lugar, hablaremos de los procesos empleados para el aislamiento de microorganismos que pueden tener aplicación en la agricultura, enfocando el aislamiento hacia la detección de aquellas funciones potenciales de interés. En tercer lugar, mencionaremos las etapas necesarias para la identificación de los microorganismos previamente aislados y su grasificación a nivel de especie y cepa, requisito imprescindible para su formulación en productos con fines comerciales. A continuación, enumeraremos los métodos de evaluación para determinar la posible funcionalidad de los microorganismos en el ámbito de los estimulantes y agentes de biocontrol. Por último, hablaremos del diseño del proceso de producción y la optimización y escalado a nivel industrial de los sistemas de producción de microorganismos previamente seleccionados. Finalizaremos recopilando las conclusiones obtenidas de cada uno de los apartados anteriores. En los últimos años, existe una creciente preocupación por parte de los consumidores y de la sociedad en general del uso de productos químicos y su posible efecto negativo sobre la salud y el medioambiente, traduciéndose en una creciente demanda de productos que sean sostenibles en el medio donde se empleen. Esto, sumado a la continua evolución de los reglamentos que regulan los productos de aplicación agrícola hacia normas más estrictas en cuanto a la aplicación de fertilizantes y plaguicidas químicos, ha llevado a la búsqueda de alternativas a este tipo de productos mediante la investigación de herramientas biotecnológicas, entre ellas la utilización de microorganismos como elementos bioestimulantes o de biocontrol. Según cifras de 2016, el mercado global de bioestimulantes y bioplaguicidas se estimaba en unos 1.500 millones de euros. Se prevé que dicho mercado aumente hasta los 3.800 millones de euros a nivel global en el año 2023, indicando, por tanto, el grado de crecimiento esperado a estas nuevas estrategias de aplicación agrícola. Además, los productos existentes actualmente en el mercado están basados en un número limitado de microorganismos. Existen todavía una gran variedad de especies por explotar que esperan ser analizadas y estudiadas para su utilización en campo. Cuando hablamos de microorganismos bioestimulantes, hacemos referencia principalmente a aquellos microorganismos catalogados como Plant Growth Promoting Rizobacteria, es decir, a aquellas bacterias que promueven el crecimiento vegetal encontrándose principalmente en el entorno del crecimiento de la planta, la rizosfera. Este grupo de bacterias se caracteriza por tener diversas funciones, entre ellas la producción de hormonas vegetales, la solubilización de diferentes compuestos como el fósforo o el potasio, la fijación del hidrógeno ambiental o la síntesis de sideróforos que promuevan la movilización del hierro hacia la planta. Otros microorganismos, independientemente de su función bioestimulante como las nombradas anteriormente, pueden conferir resistencia a la planta frente a patógenos de diversos orígenes, sintetizar enzimas o compuestos antibacterianos o antifúngicos o incluso mejorar la resistencia a estrés abiótico. Las características de este tipo de microorganismos resultan de interés por su potencial aplicación en los campos de cultivo con las ventajas de que son microorganismos que se pueden encontrar de manera natural en el suelo, por lo que no alteran la composición del mismo de forma negativa, incrementan la cantidad de nutrientes disponibles para las plantas y suponen una estrategia sostenible frente a otro tipo de productos de origen químico con mayor impacto en el medio ambiente. Este tipo de microorganismos llevan a ellos implementándose en matrices fertilizantes con gran éxito, demostrando su efectividad en cuanto a aumento de la productividad en comparación a otros productos ya existentes, así como su efectividad frente a determinados patógenos comunes, ya sea mediante una acción preventiva o correctiva. Teniendo claro que este tipo de microorganismo supone una alternativa a los productos químicos actuales, ¿cuál es el procedimiento para identificar e incorporar este nuevo ingrediente a una matriz de aplicación agrícola? En esta diapositiva vemos el esquema general para el desarrollo de nuevos ingredientes basados en microorganismos como el que seguimos habitualmente en AINIA. En primer lugar, es necesario conocer qué funcionalidad buscamos en el microorganismo de interés, definiendo la estrategia de aislamiento a aplicar en una primera etapa. En dicha etapa, además del aislamiento a partir de fuentes naturales de los microorganismos, se procede a su identificación y clasificación, de forma que puedan descartarse aquellos que no interesen por sus posibles efectos negativos o porque ya se encuentran comercializados. Por último, es en esta etapa donde se evalúa su funcionalidad mediante cribados de alto rendimiento que permitan clasificar un gran número de microorganismos en función de sus actividades potenciales. En la siguiente etapa, y una vez identificados los microorganismos de interés, se procede a definir su proceso de bioproducción mediante el estudio de las variables intensivas, como el pH, la temperatura o el medio de cultivo, que permiten caracterizar las mejores condiciones para el crecimiento de los microorganismos y su posterior escalado industrial con éxito. Con las variables intensivas establecidas, se determinan las variables extensivas, en este caso agitación y aireación, y se analiza la productividad del proceso para su optimización. Posteriormente, y en función de la fase de interés, ya sea la biomasa o el sobrenadante producido, se establece una siguiente etapa de downstream, en caso de que se requiera una etapa de separación física. Por último, y no menos importante, se lleva a cabo el proceso de estabilización, una etapa crítica cuando se trata de productos que incorporan microorganismos vivos, tratando de alargar su vida útil mediante la aplicación de técnicas de biofilización o microencapsulación. Tal y como aparece en el esquema, dichas etapas deben realizarse teniendo en cuenta la viabilidad técnico-económica en todo momento, de manera que cualquier decisión quede supeditada a la posible implementación del proceso a escala industrial. Definiendo con detalle el esquema anterior, la primera etapa de aislamiento de microorganismos puede llevarse a cabo mediante diferentes estrategias. En primer lugar, puede ser interesante evaluar la composición microbiológica de las muestras de interés. Estos estudios se llevan a cabo mediante análisis metagenómicos, que permiten la secuenciación masiva y lectura de genes marcadores para identificar tanto bacterias como levaduras u hongos. A partir de los resultados obtenidos, podemos dirigir la etapa de aislamiento hacia aquellos microorganismos que consideremos más interesantes para la actividad de interés. La utilización de análisis metagenómicos también puede emplearse para detectar aquellos genes que codifican las funciones que estamos buscando, permitiendo identificar si en las muestras existen potenciales microorganismos con dicha actividad antes de destinar recursos a dicho aislamiento. Independientemente de conocer la composición microbiológica de las muestras, la etapa de aislamiento puede realizarse mediante métodos masivos o métodos dirigidos. A diferencia del primero, este último nos permite aislar microorganismos para géneros o funcionalidades de interés mediante el uso de medios de cultivo específicos que permitan su fácil identificación, facilitando en gran medida la etapa de aislamiento. Como ejemplo, en la imagen de la derecha se observa una placa de cultivo con medio específico que permite identificar microorganismos con capacidad de sintetizar sideróforos mediante la formación de halos con ausencia de color azul. Además del propio aislamiento, se definen aquí las condiciones más apropiadas para su mantenimiento, así como los protocolos de conservación en la colección de cepas, de manera que cualquiera esté accesible en cualquier momento. Una vez aisladas las cepas con potencial interés, es necesario realizar una identificación para determinar con la mayor precisión posible de qué microorganismo se trata. Para ello, existen diversas técnicas que se muestran a continuación clasificadas de menor a mayor especificidad. En primer lugar, el malditoz permite la identificación al menos a nivel de género mediante la utilización de la espectrometría de masas. Cada especie de microorganismo genera un perfil único de masas que permite su clasificación y posterior identificación. Esta técnica permite cribar sobre todo a aquellos aislados con potencial patogénico y ser descartadas lo antes posible. En segundo lugar, es posible realizar una secuenciación de los marcadores genéticos por excelencia para la clasificación de microorganismos, como son el gen 16S para bacterias o el 26S o ITS para levadura a su hongo respectivamente. La comparativa de la secuencia de estos genes en bases de datos públicas permite identificar con mayor precisión de qué microorganismo se trata. Existen casos donde estos genes no son capaces de proporcionar la información a nivel de especie. En estos casos se recurre a la secuenciación de otros marcadores moleculares más específicos de dicho género o a la secuenciación completa del genoma. En tercer lugar, y con el objetivo de cribar aquellos aislados que pertenezcan a la misma especie pero sean cepas distintas, se opta por la utilización de la técnica de red PCR, donde es posible ver diferencias en los patrones de bandas generados previamente por PCR entre cepas de la misma especie y discernir si estamos trabajando con el mismo aislado por duplicado. Por último, el whole genome sequencing es la técnica más específica que nos permite conocer el genoma de nuestro aislado con detalle. Dicha técnica se emplea para la caracterización completa de un microorganismo, la identificación unívoca del mismo, así como para conocer fragmentos de su genoma que codifiquen genes de funciones de interés. El abaratamiento de los costes de secuenciación en los últimos años hace más accesible dicha técnica y por tanto tener un mayor nivel de conocimiento sobre la cepa estudiado. Una vez clasificados los microorganismos aislados en función de su especie, se procede a la evaluación de su actividad teniendo en cuenta la funcionalidad de interés. Este tipo de evaluación se realiza mediante cribados de alto rendimiento, aplicando las técnicas basadas en métodos espectrofotométricos y colorimétricos en microplacas de hasta 96 pocillos, permitiendo analizar un gran número de aislados en un menor tiempo. Este tipo de cribados es posible emplearlos para identificar los medios de cultivo más apropiados, identificando, por ejemplo, las mejores fuentes de carbono y nitrógeno que requieran los microorganismos, pero sobre todo para identificar y cuantificar las actividades de interés. En el caso que nos ocupa, las funciones que los clasificaran como microorganismos con potencial biostimulante o con capacidad de biocontrol. Para ello, es posible cuantificar, por ejemplo, la síntesis de amonio, la solulización de fosfatos o la producción de hormonas como el ácido índole acético. Asimismo, es posible identificar aquellos que producen sideróforos o exopolisacáridos, o al mismo tiempo que fijen nitrógeno ambiental. Todas estas actividades están catalogadas como actividades biostimulantes y son evaluables mediante este tipo de sistemas. Las actividades de biocontrol, que dependen mucho hacia qué plaga se dirija el estudio, contemplan, por ejemplo, la producción de proteasas, quidinasas o bacteriocinas. Este tipo de actividades pueden evaluarse mediante la cuantificación de la actividad enzimática en los primeros dos ejemplos o mediante la inhibeación de crecimiento en placa enfrentando ambos microorganismos en el último comentado. Las imágenes de esta diapositiva muestran algunos ejemplos de las técnicas empleadas para la detección de actividades biostimulantes. En la siguiente tabla se muestran los resultados de un estudio publicado en el último Congreso Europeo de Biotecnología donde se analizaron 30 aislados de origen natural para conocer su potencial efecto biostimulante. Cada columna de la tabla representa una de las funciones analizadas, señalando si presenta o no dicha actividad. En este caso se analizaron la capacidad de producir ácido endolacético la síntesis de amonio la fijación de nitrógeno ambiental la producción de sididróforos la solubilización de fosfatos la síntesis de proteasas la producción de exópolis acáridos la síntesis de ácido cianhídrico o la presencia de la enzima ACC de aminasa. Todas ellas son cuantificables de manera que cada aislado presente mayor o menor capacidad a pesar de que compartan entre sí varias de las capacidades permitiendo clasificar los microorganismos en función de su potencial. Tras la evaluación de la funcionalidad y una vez tenemos los candidatos con mayor potencial la siguiente etapa es el desarrollo del bioproceso. En primer lugar es necesario definir la cinética de crecimiento del microorganismo así como seleccionar las variables intensivas del proceso que resulten más adecuadas. En esta etapa se define el medio de cultivo la temperatura y el factor de inoculación. Asimismo la definición de un medio de cultivo de bajo coste resulta de interés de cara a mantener la viabilidad técnico-económica del proceso ya que el coste asociado a nivel industrial representa casi el 70% del coste. Asimismo en esta etapa es posible trabajar en mejorar la resistencia a post-procesos de estabilización y en la puesta a punto de los sistemas de control del proceso. Una vez definidas las variables intensivas es necesario definir las variables extensivas que rigen el proceso productivo. En este caso se estudia en la agitación y la aireación en los casos necesarios así como el sistema de producción más apropiado ya sea en batch feedback o en continuo. Es en este punto donde se realiza la modelización y el escalado del proceso mediante el cribado de variables modelos estadísticos simplificados y estudio y superficie y respuesta. En cuanto a la monitorización de cultivos se realizan por métodos directos como la turbidez o ansiedad óptica o métodos indirectos como el pH o la cantidad de oxígeno disuelto. Este tipo de estudios permiten analizar la viabilidad técnico-económica del proceso como última etapa antes de su escalado a nivel industrial. Como veíamos en el esquema general en las primeras diapositivas la tercera etapa de desarrollo consiste en la definición del proceso de downstream. En esta fase se detalla el procedimiento para la separación sólido-líquido en caso de interesar únicamente una de las fases del producto ya sea la biomasa generada o el sobrenadante del proceso. Para ello es posible la utilización de diversas técnicas como es la centrifugación o la filtración. Como ejemplos vemos en la diapositiva algunos de los equipos y sus características que disponemos en las instalaciones de AIMIE como es una centrifugal continuo para procesar los lotes producidos en un fermentador de 200 litros en menos de una hora o los equipos de micro y ultrafiltración para la separación de metabolitos de interés. La última etapa del desarrollo del nuevo ingrediente basado en microorganismos consiste en el diseño del proceso de estabilización. Para ello es posible contar con dos técnicas como son la liofilización y la microencapsulación. En la primera los costes de producción son muy elevados sobre todo para grandes volúmenes lo que reduce su interés a gran escala. En el segundo es posible trabajar con volúmenes grandes obteniendo resultados comparables a la liofilización. Tanto las técnicas de spray drying como de polarización para el secado de compuestos altamente sensibles a temperatura como son a microorganismos obtienen unas concentraciones de microorganismo medidas en unidades formadoras de colonia por gramo similares a la formulación en medio líquido. El secado del producto permite alargar la vida útil del ingrediente y mantener su actividad y funcionalidad sin perder concentración del mismo. En la tabla de la diapositiva vemos algunos ejemplos de especies tratadas con dichos sistemas donde se observa una mínima pérdida de viabilidad en el caso de las bacterias. Algo mayor en el caso de las levaduras pero siempre manteniendo la concentración mínima exigida por la legislación en este tipo de productos. La microcapsulación del ingrediente no se limita únicamente a secar el microorganismo sino que puede proporcionar cierta funcionalidad adicional como puede ser la liberación prolongada del microorganismo a lo largo del tiempo o la liberación del producto en un momento determinado ya sea por alcanzar una temperatura humedad o pH determinado entre otros ejemplos. Las posibilidades de la microcapsulación son amplias y permiten conferir al ingrediente un valor añadido a la funcionalidad que proporcione el microorganismo en el cultivo. Entre otras aplicaciones encontramos la separación de ingredientes que sean incompatibles dentro de una misma matriz o la simplificación del propio manejo de los microorganismos en seco. Para terminar podemos recoger las siguientes conclusiones. En primer lugar los microorganismos suponen una alternativa real al uso de los fertilizantes y plaguicidas de origen químico debido a las funcionalidades que poseen y su bajo impacto medioambiental. El mercado de este tipo de productos continuará creciendo en los próximos años y existe un gran interés por identificar nuevos microorganismos bioestimulantes y de biocontrol. El uso de estrategias de cribado de alto rendimiento minimiza los costes y reduce los tiempos de desarrollo de nuevos ingredientes basados en microorganismos. Asimismo el desarrollo de un nuevo proceso de producción de microorganismos para agricultura debe contemplar desde el inicio su viabilidad técnico-económica para conseguir su llegada al mercado. El proceso de estabilización de productos basado en microorganismos supone una etapa clave para mantener viable la función de este tipo de ingredientes. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier duda o consulta pueden comentarlo en esta sesión o posteriormente por mail o teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias Joaquín gracias por tu presentación ahora podemos pasar a realizar dos o tres preguntas vale vamos a ir recogiendo podríamos empezar por resolver la cuestión de qué fuentes o de qué o de qué entorno se pueden emplear para aislar esos microorganismos que comentabas. Vale bueno en general y si hablamos de microorganismos que puedan tener capacidad bioestimulante suele partirse normalmente de suelos que se encuentren en zonas habitualmente empleadas por activo o donde hay evidencia de un mejor crecimiento por parte de las plantas mayor rendimiento etcétera. Sin embargo si estamos buscando microorganismos que puedan tener cierta capacidad antagonista frente a un patógeno o que confiera al final una protección a la planta pues deberíamos trabajar a partir de suelos o material vegetal que estén expuestos a ese tipo de patógenos de manera que aumentemos las probabilidades de seleccionar y aislar un microorganismo que tenga cierta capacidad frente al mismo. Si hablamos por ejemplo también de cepas que puedan conferir resistencia a estrés abiótico pues ya tendríamos que seleccionar suelos que tengan esas condiciones específicas por ejemplo una mayor sanalidad o una menor húmeda por ejemplo hay mucha variedad de fuentes por lo tanto nos adaptaremos en función del objetivo que nos marquemos. Muy bien has mencionado en tu respuesta y también has hecho referencia en tu presentación a características o propiedades que dan una pista de una función bioestimulante de toda esa lista que has comentado antes hace falta que el mismo microorganismo reúna todas esas características para ejercer una función bioestimulante Bueno no necesariamente los microorganismos bioestimulantes pueden tener una, dos o más funciones entonces poco a poco se van aumentando las características asociadas a este tipo de microorganismos y si no recuerdo mal nosotros somos capaces de analizar entre nueve y diez de ellas pero desde luego no hace falta que cumpla todas si estamos buscando un microorganismo a lo mejor que mejore la suvilización de fosfatos en suelo pues nos centraremos en dicha función o algunas que estén asociadas a la misma pero no es necesario que cumpla todos los requisitos Muy bien están entrando también está pasando lo mismo están entrando un montón de preguntas ahora por el chat y nada quería simplemente comentar aquellas que no nos dé tiempo a resolver ahora que van a ser muchísimas trataremos de dar respuesta a lo largo de esta semana a través de los correos electrónicos haremos una recopilación y enviaremos esas respuestas a los asistentes para que no queden ninguna sin resolver bueno también una de las cuestiones es pues eso relativo a lo que es el aislamiento has comentado que muchas veces utilizan los suelos agrícolas y aquí entraría un poco en juego el protocolo de Nagoya que entiendo que debe tenerse en cuenta también para este fin sí por supuesto para el tratamiento de microorganismos y en este caso a partir de si utilizamos suelos o muestras de zonas de origen natural debemos atenernos a los protocolos que rige el acuerdo de Nagoya evidentemente dependerá de cada país si está escrito el mismo o posee el suyo propio pero sí debemos presentar los modelos de solicitud pertinentes antes de realizar cualquier tipo de recogida de muestras y bueno pues seguir los protocolos establecidos que bueno es verdad que son muy recientes pero de momento debemos atenernos atenernos a ellos sobre todo si posteriormente estamos buscando la explotación de los resultados a nivel comercial ya que al final nos van a exigir esa nos van a exigir esa traceabilidad Muy bien pues nada lo dicho el resto de cuestiones las vamos a contestar a posteriori porque si no pues ya vamos un poco más un poco puestos de tiempo y no queremos alargarlo excesivamente muchas gracias Joaquín muchas gracias por tu intervención y por las respuestas a las preguntas y a continuación pues daríamos paso a la última parte del webinar la mesa redonda en la que vamos a contar con la participación de Isabel Rondona de Milad Fertilizantes y de Antonio Serveno de Ida y Nantes empezaremos por la intervención de Isabel Isabel si quieres actívate cámara y micro ahora muy bien así te vemos todos nada voy a voy a presentar a Isabel Isabel es responsable de más de más y de Milad Fertilizantes es una empresa familiar que tiene sedes a la manca y que ha apostado por el uso de agricultura de productos biológicos y bioestimulantes Isabel es doctora en farmacia por la Universidad de Salamanca y cuenta con un currículum investigador muy amplio en el ámbito de la salud vegetal en lo que es el ámbito empresarial ya lleva 18 años de experiencia en el desarrollo de productos biológicos para agricultura en las empresas primero en New Biotechnic y ahora mismo en Milad Fertilizantes y hoy en el webinar os voy a comentar la experiencia de esta empresa en el ámbito de los microorganismos para potenciar la producción nacional y saber cuando quieras Buenos días Begoña lo primero agradeceros estar aquí con vosotros tanto a BioVegén Gonzaga como a INIA en un entorno en el que nos parece que bueno este tipo de eventos que estáis organizando nos resultan muy útiles para establecer colaboraciones y contactos y para identificar oportunidades aunque en esta ocasión es más complicado en las circunstancias actuales que cuando son de forma presencial pero bueno todos nos tenemos que adaptar a lo que hay entonces yo en mi intervención no voy a detallar mecanismos de acción o cómo se llega a la producción de un producto comercial basado en microorganismos porque eso ya lo ha documentado ampliamente Joaquín anteriormente y voy a dar simplemente una visión de cómo una empresa de fertilizantes tradicionalmente de fertilizantes químicos tiene interés porque tiene interés en productos con microorganismos entonces bueno sin más yo creo que pasamos a mi presentación muchas gracias a todos gracias mirad mirad fertilizantes es una empresa familiar que pertenece al grupo empresarial s a mirad cuyos orígenes se remontan a 1812 cuando gregorio mirad instala una fábrica de almidones en salamanca posteriormente se emprenden diversas líneas de negocio relacionadas con los fertilizantes hasta que en 1963 se inicia la producción de abonos complejos granulados siendo el primer productor de este tipo de abonos en españa la actividad principal de la empresa es la fabricación de abonos complejos y nitrogenados mixtos y la comercialización de todo tipo de fertilizantes su filial mirad agroservicios se encarga del asesoramiento al agricultor con la distribución y aplicación de fertilizantes líquidos y la venta de semillas y fitosanitarios otra empresa del grupo lesa se dedica a la comercialización de cereales la multiplicación de semillas la fabricación de fertilizantes líquidos y la distribución de fertilizantes en general la gama de productos de mirad fertilizantes comprende fertilizantes sólidos como NPK convencionales fertilizantes de liberación lenta fertilizantes de aplicación única fertilizantes nitrogenados y fertilizantes especiales y dentro de los fertilizantes líquidos la línea Vita Terra tiene productos bioestimulantes basados en extractos naturales de residuo cero y aptos para agricultura ecológica Bioorganis Europa es una sociedad conjunta con un grupo mexicano que actuaba como proveedor de productos que en la actualidad se están fabricando ya en Salamanca también contamos con una nueva unidad de producción del grupo en Badajoz y participación accionarial en una fábrica de Castilla y León los productos basados en microorganismos están actualmente en desarrollo como nos planteamos en mirar la innovación una vez establecidas las prioridades se abordan proyectos concretos de desarrollo científicos individuales o coordinados solos o en colaboración con universidades centros de investigación centros tecnológicos o empresas y financiados con fondos propios autonómicos nacionales o europeos al mismo tiempo que se incrementa la demanda global de alimentos seremos casi 10.000 millones de habitantes en 2050 está creciendo el interés por el concepto de agricultura sostenible la recuperación de áreas degradadas y la conservación del medio ambiente los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030 están en gran parte relacionados con la agricultura el suelo el medio ambiente y los fertilizantes debemos aprovechar y mantener los recursos que proporciona el suelo en forma de microorganismos y evitando la pérdida de nutrientes el uso equilibrado de fertilizantes es imprescindible para garantizar la productividad y calidad de los cultivos pero los microorganismos beneficiosos pueden contribuir a mejorar el uso de los nutrientes y la adaptación de los cultivos a exigencias medioambientales cada vez más habitual el mercado de los inoculantes microbianos o biofertilizantes como los denominan en algunos países está en aumento a nivel mundial con la previsión de alcanzar una cifra de unos 4.000 millones de dólares en 2025 el marco legislativo ha cambiado en los últimos años fomentando el uso de los microorganismos en la agricultura anteriormente solo se regulaba el uso de microorganismos como fitosanitarios pero ahora se contempla su uso también como bioestimulante a nivel nacional a partir del real decreto de 2017 los microorganismos están incluidos en el apartado 4.4 de productos especiales basados en microorganismos los microorganismos que se pueden usar son aquellos que mejoran la eficiencia en la absorción o el uso de nutrientes aumentan la tolerancia al estrés abiótico o mejoran la calidad de la cosecha y se distinguen micorrizas microorganismos no micorríficos y mezcla de microorganismos en todos los casos solos o abonos con microorganismos entendiendo que los microorganismos nunca pueden sustituir a los fertilizantes y siempre hay que aplicarlos con la dosis adecuada de esto el reglamento europeo de 2019 incluye los microorganismos dentro de la categoría funcional de productos 6 como bioestimulantes microbianos y también como categorías de materiales componentes dentro de la CMC 7 establece una lista positiva que comprende azotobacter micorrizas risovium y azospirilum pero esta lista se podrá ir incrementando mediante actos delegados incluso en el decreto ley de protección integral del mar menor con la restricción de fertilizantes que impone se recomienda la aplicación de productos con microorganismos para mejorar la eficiencia de la absorción de nutrientes y minimizar sus pérdidas los microorganismos del suelo hay miles de millones por gramo pueden ser buenos que son los que nos interesan feos que pueden ser incluso patógenos oportunistas humanos y malos para los cultivos que son los patógenos de plantas la buena noticia es que los buenos están en mayoría y son los que nos interesan bacterias y hongos nos interesan las bacterias pgpr que favorecen el desarrollo de las plantas por diferentes mecanismos indirectos y directos relacionados con la nutrición la producción de fitohormonas y la tolerancia a estreses abióticos y tenemos un proyecto relacionado con ellas hay que seleccionar microorganismos seguros con acción complementaria a los fertilizantes aumentando la asimilación de nutrientes por las plantas e incluso movilizando nutrientes bloqueados en el suelo con la ventaja añadida de que los microorganismos no dejan residuos y son respetuosos con el medio ambiente también tenemos otro proyecto con tricoderma que puede ser agente de biocontrol pero algunas cepas colonizan la raíz endofíticamente y ayudan a crecer no solo en condiciones óptimas sino también en condiciones de estreses ambientales por ejemplo sequía de los microorganismos que hay en el suelo hay que distinguir los que se encuentran en tres sitios en el suelo propiamente en la rizosfera y en la endosfera los estudios metagenómicos nos permiten elaborar catálogos de microorganismos presentes en cada una de las zonas y con el aislamiento de los que son cultivables podemos generar formulaciones a base de comunidades sintéticas conocidas como sincomos de todo el metagenoma se pueden seleccionar las comunidades sintéticas en función de un determinado criterio las que son abundantes en condiciones de alta a baja temperatura sequía estrés salino etcétera y una vez aplicada se puede estudiar cómo interactúan con la planta a nivel fisiológico bioquímico y molecular en un proyecto del Ciales nos interesa el desarrollo de sincom fúngicas de trigo en particular las que resisten las fuertes condiciones de sequía habituales en Castilla y León los proyectos relacionados con el uso de microorganismos y esbozados anteriormente son el primero ha finalizado y los que están activos son diseño desarrollo y optimización de un biofertilizante bacteriano multifuncional y selección de bioestimulantes microbianos para su aplicación en cultivos herbáceos extensivos son proyectos financiados por el CEDETI y por la Diputación de Salamanca y realizados con grupos de investigación de la Universidad de Salamanca y del Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias Nuestras necesidades de investigación están encaminadas a la mejora tanto de procesos como de productos y en líneas como a materias primas alternativas aditivos agronómicos formulación de fertilizantes y bioestimulantes Otros proyectos y colaboraciones en los que esperamos profundizar y ampliar son para diferentes temas con otros grupos de la Universidad de Salamanca como el Departamento de Ingeniería Química con la Universidad Autónoma de Madrid Irnasa CECIC CARTIF y con empresas como Aqualia y Forestalia para la búsqueda de nuevas fuentes de nutrientes Estas son las asociaciones sectoriales a las que pertenecemos Muchas gracias Bueno, muchas gracias Muchas gracias Isabel Si quieres puedes conectar tu cámara Bueno no, discúlpame porque las preguntas las vamos a dejar para el final Vamos entonces a pasar a la intervención de Antonio ¿Te parece Antonio puedes conectarte tú la cámara? Ahora ya está Muy bien pues nada simplemente presentar brevemente a Antonio Antonio es director de innovación de IDAI Nature él es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y está especializado en el campo de los recursos naturales y el medio ambiente Él está en IDAI desde el año 2015 aunque anteriormente estuvo trabajando en investigación en la universidad donde realizó el máster de producción vegetal y ecosistemas agroforestales y ha participado en distintos proyectos internacionales como investigador botánico y responsable de implementación y desarrollo En este momento de su carrera profesional está principalmente interesado y enfocado en desarrollar productos para protección de cultivos y soluciones naturales de biocontrol a partir de extractos botánicos y de microorganismos En este momento también su pasión y objetivos son contribuir a practicar una agricultura sostenible que permita obtener productos de calidad sin comprometer los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras Entonces a partir de aquí pues Antonio te cedo la palabra Muchas gracias Megoña Muy buenos días tanto a ti como a través de ponentes y por supuesto al público asistente Simplemente en la presentación que vamos a compartir por describir un poco el índice vamos a hablar brevemente de IDAI Nature que es y cómo aporta valor a la sociedad y luego hemos querido proponer dos ejemplos prácticos de cómo pueden contribuir los microorganismos a ayudarnos a producir más y mejor en este sentido pondremos un ejemplo práctico de micorrizas en campo algunas experiencias y también de cómo algunas especies y cepas de tricoderma son tan singulares que nos permiten trabajar a bajas temperaturas ejerciendo una acción de biocontrol frente a algunas enfermedades difíciles de manejar en campo nada más gracias buenos días soy Antonio Cerverol del departamento de innovación de IDAI Nature en primer lugar quería dar las gracias tanto a INIA como a BioBellén por la organización de estas jornadas tan interesantes así como por contar con IDAI Nature como uno de los ponentes para las sesiones también quería dar las gracias al público asistente por su tiempo y atención antes de compartir con ustedes algunas nociones básicas acerca de los microorganismos me gustaría describirles brevemente acerca de IDAI Nature y sus objetivos IDAI Nature forma parte del grupo Robensa que practica que practica una agricultura equilibrada para ello el grupo se ha organizado en tres grandes bloques un bloque dedicado a la protección de los cultivos un segundo bloque orientado a la nutrición especializada y a la biostimulación y un tercer bloque destinado al biocontrol en el que se comprende IDAI Nature IDAI es un acrónimo de investigaciones y desarrollos agrícolas innovadores formulamos desarrollamos y ofrecemos soluciones naturales para el cultivo de frutas y verduras que pueden ser comercializados en los mercados más exigentes así como puedan ser empleados para el mantenimiento de áreas verdes de acuerdo a un criterio sostenible para ello las materias primas con las que trabajamos y acerca de las que investigamos son extractos botánicos sustancias minerales y microorganismos o virus principalmente la sede principal se localiza en la pobla de Baibona Valencia España junto al laboratorio y la fábrica centrales además en esta ubicación también se dispone de una estación experimental donde se realizan los primeros test de los nuevos desarrollos y que posteriormente ya serán compartidos con los principales agricultores de confianza y que en un futuro ya son comercializados y asesorados por nuestro equipo técnico en campo para llevar a cabo su proceso de innovación y DAI Nature colabora con entidades externas como universidades centros de investigación o empresas tercera estas colaboraciones pueden darse a través de proyectos regionales nacionales o internacionales y en este sentido tendemos la mano a todas las entidades y organizaciones asistentes que estimen de oportuno que podamos colaborar o sinergizar en algún proyecto vinculado al biocontrol mediante el uso de extractos botánicos sustancias minerales o microorganismos además de certificar los productos ya sea para una agricultura orgánica o biodinámica y apta para cualquier tipo de agricultura la empresa cumple con los estándares de calidad y muestra un fuerte compromiso medioambiental como así acreditan algunas de las instituciones que auditan nuestras oficinas y fábrica en esta diapositiva pueden ver una propuesta de clasificación o esquema de todos los proyectos biológicos y sus fines para el sector agro en esta sesión vamos a enfocarnos brevemente en las micorrizas por su capacidad biofertilizante biostimulante como también en el género tricoderma por su capacidad de biocontrol para el primer caso queríamos compartir algunas experiencias que hemos tenido con Rizofagus regularis saben que en general para las endomicorrizas arbusculares se ofrecen hasta tres tipos de inóculos distintos en el mercado ya sea a través de las esporas de pequeños fragmentos del micelio o de pequeñas raicillas minúsculas ya infectadas en la diapositiva ven el proceso de simbiosis que se da en que germina una espora principalmente también motivada por esos exudados vegetales de la raíz comienza a explorar el suelo hasta que contacta con esta raíz y comienza a colonizarla y a formar los arbúsculos en la presente diapositiva pueden observar un esquema resumen de los principales intercambios de nutrientes que suceden en la simbiosis gracias entre otras cosas a una mayor capacidad de exploración por parte de la micorriza la planta puede absorber y asimilar mayores cantidades de fósforo y nutrientes y a cambio la micorriza puede obtener algunos derivados del carbono que son producidos tras la fotosíntesis en la planta a continuación de forma muy somera y superficial quería compartirles algunos datos que hemos obtenido acerca de los beneficios que pueden brindar al cultivo las micorrizas los resultados que van a ver son números concretos obtenidos a partir del promedio de varios ensayos en este caso hemos optado por no presentar a mucho gráfico medias errores estándar y datos concretos que consideramos son de interés general bien para el caso en varios ensayos que hemos hecho en cebolla hemos obtenido promedios incrementos del promedio del rendimiento de cosecha en un 8% y por ejemplo lo que es muy interesante una mayor homogeneidad en el bulbo de la cebolla en la parte comercial para cocurvitáceas también hemos hecho varios ensayos en sandía y en melón cantalupo en este segundo caso aquí tienen algunas imágenes principalmente hemos enfocado los ensayos en suelos con una poca o nula fertilidad altos niveles también de salinidad y hemos visto que desgracias a las micorrizas se pueden obtener incrementos de hasta un 25% el último ejemplo que les quería compartir acerca de las micorrizas son ensayos que hemos hecho en cítricos concretamente en mandarinos donde hemos visto no sólo que se incrementan las producciones y los números de frutos también que hay un mayor contenido nutricional en algunos elementos como el potasio y lo que es altamente interesante con las micorrizas se puede contribuir a paliar atenuar o a disminuir las clorosis férricas para el siguiente caso quería compartirles algunos efectos positivos que tiene una especie y cepa concreta del género tricoderma en la diapositiva vemos en general los distintos cinco modos de acción que nos puede brindar este microorganismo por una parte la de fomentar el desarrollo del cultivo por su característica también de organismo endófito y por otra parte como ven en la parte inferior la de fomentar esa resistencia sistémica inducida de cara a un posible estrés biótico el resto de modos de acción competencia antibiosis y micoparasitismo frente a otro hongo principalmente son compartidos posteriormente en un vídeo de todas las especies y cepas que conocemos de tricoderma en esta ocasión he optado por compartirles nociones acerca de la atroviride y 1237 por ser una cepa muy resistente y activa a bajas temperaturas lo que la hace como muy interesante para ser aplicada en vid tras la poda con la finalidad de prevenir enfermedades vasculares o de madera a continuación les comparto un vídeo en el que se muestra en un medio controlado la velocidad de crecimiento de esta cepa entre a una especie del género botriosfaeria y el distinto modo de acción que hablábamos anteriormente competencia antibiosis y micoparasitismo esquiv WP una cepa y 1237 de tricoderma con una gran capacidad de desarrollo y unas propiedades únicas un microorganismo vivo capaz de colonizar los cortes de poda penetrar en la madera e instalarse indefinidamente competición nutritiva y ocupación del espacio la cepa y 1237 de tricoderma se desarrolla en el medio en detrimento del patógeno el desarrollo del hongo patógeno está limitado a las zonas no colonizadas por esquiv WP zonas laterales de la caja petri competición nutritiva y ocupación del espacio la cepa y 1237 de tricoderma ha colonizado el área central en detrimento del patógeno antibiosis y microparasitismo la cepa y 1237 secreta toxinas que actúan sobre el hongo patógeno y las enzimas que permiten la digestión del patógeno antibiosis y microparasitismo en cuanto la cepa y 1237 entra en contacto con el patógeno el hongo patógeno es digerido progresivamente por las enzimas de la cepa y 1237 fin de la experiencia la cepa y 1237 ha colonizado el espacio más rápidamente que los vectores patógenos más rápidos de las enfermedades de madera de la viña la zona colonizada está protegida cuando la en el siguiente gráfico se compara la velocidad del crecimiento del micelio frente a el tiempo de incubación en días para una temperatura de 5 grados comparando la cepa mencionada respecto a algunos géneros y especies que ocasionan estas enfermedades vasculares en vid como pueden ver en color naranja atroviride y 1237 muestra una gran actividad a bajas temperaturas solamente superada por muy poco y ligeramente por la utipa lata en cuanto a la eficacia de la cepa en campo en esta diapositiva se observan los promedios de 140 ensayos realizados durante 6 años saben ustedes que este tipo de enfermedades vasculares los ensayos o los efectos no se pueden valorar con un efecto inmediato como si con otros casos mildiu o idio o tritis sino que hay que esperar en función de la evolución de las cepas en este caso se ha observado como se pueden reducir hasta un 20% los síntomas foliares descendiendo la mortalidad en un 14% e incrementando el rendimiento en un 3% es de interés resultar que estos valores también pueden oscilar en función de si las aplicaciones son preventivas o de si algún brazo ya está parcial o totalmente afectado o la planta está en una situación de apoplejía lo recomendable es aplicar de forma preventiva la tricoderna para más información acerca de la información expuesta en esta sesión o con la finalidad de buscar sinergias y colaboraciones pueden dirigirse al correo electrónico que figura en la diapositiva o a las entidades organizadoras muchas gracias por su atención vale disculpad que tengo un problema con el micro bueno muchas gracias Antonio por tu presentación le voy a pedir ahora también a Isabel que abra también su cámara y su micro así como a Gonzaga y a Joaquín porque ahora vamos a abrir una breve sesión de preguntas bueno lo primero que me gustaría porque ha habido algunos comentarios en esta línea es que por supuesto todos los productos de los que aquí se están hablando pues deben cumplir pues con la legislación y obviamente para supuesta en el mercado deben cumplir con lo establecido en los reglamentos tanto de estimulantes como de productos fitosanitarios aquí ha habido también alguna pregunta para las empresas sobre qué dificultades o qué a qué retos se enfrentan cuando proceden al registro de este tipo de productos si queréis comentar algún tema Antonio Isabel y Gonzaga también si quieres hacer alguna matización en este punto pues también lo puedes hacer Antonio empieza en primer lugar que desde Reina de Nature queremos compartir la experiencia y la buena noticia que sí que hemos visto que las autoridades pertinentes cada vez estamos también todos más actualizados en cómo registrar este tipo de formulados para el caso por ejemplo el segundo caso que he puesto de la tricoderma este producto actualmente sí que está registrado como un fitosanitario en España por el ministerio pero es cierto que hace años atrás no era tan fácil registrar una cepa y especie de tricoderma para el caso de los biofertilizantes o bioestimulantes pues bueno además del marco legal que ya ha expuesto antes Isabel y que supongo ahora referencia como sabéis también se está elaborando un borrador europeo acerca de los bioestimulantes y en este sentido creo que a corto plazo tendremos todos noticias sobre qué requisitos son necesarios para homogenizar el mensaje y poder registrar los productos en toda Europa bueno yo también quería decir que como ha expresado anteriormente Antonio ahora hay más facilidades para registrar productos como biofertilizantes o como bioestimulantes mejor dicho o sea independientemente de los que hay que registrar como fitosanitarios por su acción como ha indicado él con el producto de tricoderma hay otros microorganismos hay también otros géneros o sea otras especies otras cepas de tricoderma que también pueden ser bioestimulantes que no necesariamente son organismos de biocontrol y pueden estar también en la nueva normativa como como bioestimulantes y admiten su registro y de todas formas hay que tener en cuenta que el proceso de registro de este tipo de productos no es tan complicado ni tan costoso ni tan largo como los fitosanitarios pero bueno también supone un esfuerzo importante desde el punto de vista de las empresas porque exigen una serie de requisitos que hay que cumplir que no siempre están claros y que a veces hay que depurar entonces esa es la situación más Gonzaga creo que tienes el micro apagado sigue seguimos sin oírte Gonzaga te lo activamos nosotros un segundo creo que te has silenciado tú el micro ¿lo puedes abrir por favor? bueno tenemos tenemos aquí una dificultad de técnico ahora me oís ahora ahora me oís tengo que reconocer que pensaba que era culpa vuestra pero era mía así que perdonarme disculpas Antonio el informático no era culpa mía disculpado pensaba que el audio lo gestionaba él directamente nada si yo comentar un poco la línea de lo que estáis diciendo tanto Antonio como Isabel por supuesto estos productos ya sean fertilizantes o fitosanitarios deben de ser comercializados bajo la la autoridad correspondiente en este caso el Ministerio de Agricultura y sus correspondientes registros pero bueno como cualquier otro producto comercial no solo del ámbito agroalimentario sino cualquier producto de cualquier sector o sea que evidentemente ese mensaje que quede clarísimo que la que esa fase se tiene que someter a la legislación vigente legislación que que está como sabéis en evolución y está y está en desarrollo tanto como comentaba Antonio el reglamento europeo como los distintos borradores y normativas que es que se han ido que se han ido desarrollando así que nada por supuesto desde BioVGEN transmitir ese mensaje subrayarlo cuando lo hemos tenido que comentar incluso alguna empresa que se nos ha acercado se ha transmitido se ha transmitido así y nada y simplemente comentar nosotros como plataforma estamos en un punto anterior de esa cadena de valor que es la investigación el desarrollo la ayuda a la formulación pues la búsqueda de herramientas que ayuden con la I más D es decir nosotros proveemos de servicios de gestión de I más D lo que compete a la parte digamos de comercialización pues es algo que ya está en otro punto mucho más mucho más cercano a mercado y bueno pues como en todos los sectores pues habrá gente que actúe conforme a la legalidad y habrá gente pues que no que no actúe tan conforme a la legalidad pero vamos desde luego yo creo que todos los que estamos aquí compartimos ese mensaje que es bastante obvio y desde luego lo subrayamos muy bien queda claro hay una pregunta que ha surgido ahora en el chat que me parece muy interesante y es sobre la posibilidad de utilizar estos días más de tipo técnico la posibilidad de utilizar virus virus que afecten a hongos o a bacterias como agentes de biocontrol entonces pregunta tanto por esa posibilidad como por la asistencia de experiencias a nivel empresarial de este tipo de agentes aquí bueno yo creo que Joaquín también nos puede comentar algo en esta línea y luego también Antonio o Isabel por si conocéis experiencias empresariales en este sentido Sí, desde luego existe la posibilidad de usar virus bacteriófagos en este caso que afecten a bacterias patógenas concretamente y bueno desde AINIA sí que tenemos experiencia en el desarrollo de este tipo de estrategias tienen ciertas ventajas como es la la utilización de de un virus que afecta únicamente al organismo patógeno con lo cual no estamos alterando la microbiota de la planta que como sabemos y se está viendo en los últimos años es muy importante para mantener la salud de los cultivos y hemos trabajado con patógenos si no recuerdo mal con Rasonias o la Nacerum por ejemplo desarrollando virus bacteriófagos específicos para ellos y bueno para otra diversidad de patógenos en este caso siempre dirigen bacteriano porque los virus afectan exclusivamente a ese tipo de organismos tenemos experiencia en lo que es en el aislamiento que sería digamos el protocolo sería similar a lo que he expuesto en mi presentación el aislamiento identificación de los virus bacteriófagos solo que su producción se basa en la bacteria patógena para reproducir el virus y posteriormente separarlo y formularlo en un producto agrícola desde luego es una de las estrategias más novedosas y desde luego más prometedoras también para tratar de enfrentarse a este tipo de enfermedades de la manera menos lesiva posible para el medioambiente mencionar también pues que bueno existe ahora mismo un proyecto europeo en el que también estamos participando en el que estamos tratando de identificar fagos que sean tipos frente a ser en la fastidiosa y bueno que también la posibilidad de utilizar esos derivados de fagos como comentabas tipo endolisinas con el fin de facilitar la industrialización de esos productos Antonio e Isabel si conocéis alguna experiencia empresarial en esta línea que queráis comentar yo creo que es un tema muy novedoso entonces es quizá uno de los campos de desarrollo de biocontrol que es de los más interesantes y que tiene un potencial muy bueno nosotros como digo a nivel empresarial hay pocos casos de empresas que estoy trabajando con fagos o con endolisinas los conocimos también en otros ámbitos de la industria pero desde ahí apostamos firmemente la verdad que por esta línea de investigación bueno otras de las preguntas también van en la línea de cómo veis las empresas y quizá también desde BioVegén la aceptación de este tipo de productos de origen bio por parte de los usuarios a nivel de campo cómo se perciben este tipo de productos hombre yo aquí diría que desde luego en los últimos años en España se ha observado un gran interés creciente en el tema del uso de los microorganismos en agricultura ha quedado patente bueno pues en diversos eventos el año pasado en 2019 por ejemplo el foro microbioma que tuvo lugar en Cartagena con una afluencia y participación de técnicos y profesionales nunca nunca visto en España comparable a lo que puede suceder no sé en países como Brasil con gran tradición del uso de productos biológicos y eso me parece que es un indicador muy importante pero vamos después de la de la aceptación que ha tenido el webinar de hoy con 600 inscritos me parece que eso también es un hito importante que demuestra que realmente es un tema candente y de gran interés lo que pasa que bueno dentro de del mercado de la agricultura hay que ofrecer siempre unas alternativas que sean económicamente rentables entonces además de que bueno tengan aceptación porque parece que ahora eso de que sean medioambientalmente beneficiosos es algo que cada vez se tiene más en cuenta hay que conseguir que los costes y beneficios supongan una mejora sustancial para el usuario porque si no no tiene no tiene salida y además entonces yo creo que el agricultor está abierto a usar productos con microorganismos pero hay que tener en cuenta buscar métodos de aplicación que no les haga variar sustancialmente las labores tradicionales porque hay que tener en cuenta que son seres vivos y que a veces necesitan un manejo algo especial pero hay que procurar que el agricultor pueda integrarlos en las labores habituales y por otra parte a mí no sé cómo lo veis vosotros porque habéis estado hablando también incluso de virus de bacteriófagos para para el uso en agricultura pero actualmente con la crisis actual del coronavirus yo no sé si esto puede cambiar la percepción de la población en general sobre el uso de microorganismos no me gustaría y no debería pero bueno se establecen unas conexiones unas connotaciones que a veces son imprevisibles no sé cómo lo veis bueno si se parece simplemente por responder muy brevemente a ese tema antes de continuar con Antonio y con Gonzaga para el tema de la percepción obviamente el tema de los virus no es de ahora sino en general cuando tú comentas que vas a aplicar un virus en una planta o un alimento pues obviamente como que se enciende la lucecita roja por eso una posibilidad porque también ha habido varias preguntas en el chat a ese respecto por eso quería sacarlo qué pasa con el virus si va a mutar qué estabilidad puede tener ese virus en el ambiente entonces por eso también una de las principales lindas que también estamos tratando de desarrollar es no utilizar el virus como tal por las dificultades que puede plantear tanto en su industrialización como en su estabilidad posterior pueden emplear el mecanismo que usa el virus para para desactivar el patógeno digamos que en este caso en el caso de los de los fagos son unas enzimas que se agrega al virus que son las endorisinas entonces al final no estaríamos aplicando un virus sino que estaríamos aplicando ese derivado en forma de enzima que es al final algo que es mucho más sencillo de fabricar de estabilizar y de aplicar y no tiene esas connotaciones que pueden tener los virus simplemente era comentar esto si quieres Antonio háblanos tú sobre cómo es la percepción del consumidor en este caso yo por mi parte bueno respecto al anterior pregunta simplemente en el ir que nosotros sí trabajamos también con virus tanto desde Ida y Nature como alguna de las otras empresas de la comunidad provencia que hemos visto de hecho ahora estamos trabajando también con un virus para local en los frutales en los frutales de pepita alguna otra empresa del grupo también trabaja no solo con batiluvirus también con núcleo poliedrovirus y en este sentido yo de hecho mismo no he propuesto nada en la ponencia porque la comunidad científica no se pone de acuerdo acerca de si es un organismo vivo o no entonces pero bueno yo creo que y ya avanzando un poco con la segunda pregunta creo que todos estos tipología de productos extractos botánicos microorganismos virus e incluso sustancias minerales de bajo impacto yo creo que han llegado para generarse nuestra percepción corporativa en la última década es muy positiva porque hemos visto que lo que hace 10 años nos podían tratar como locos hoy en día ya no es una tendencia sino que prácticamente es un requisito nosotros como consumidores somos los mismos que somos más exigentes a la hora de comernos frutas y verduras en buen estado y libres de residuos de síntesis química porque yo también opino que al final la química lo es todo no lo puede ser natural o sintética y en ese sentido creo que uno de los retos que tenemos como sociedad también es lo que se ha dicho al final los microorganismos tienen que residir en un hábitat puede ser la ricosfera puede ser la filosfera pero todo forma parte de un ecosistema que está en constante equilibrio o que cada vez pierde un equilibrio para encontrar uno nuevo y nuestra actividad tráfica y nuestra manera sobre el cultivo también obviamente es una acción complementaria a la de aplicar el producto Sí yo yo por mi parte Begoña respecto a lo primero que comentas de de percepción de de uso de estos microorganismos desde luego nosotros desde BioVG yo te diría que igual desde el año 2011 2012 hemos notado un dinamismo en cuanto a propuestas tecnológicas en cuanto a proyectos en cuanto a renovación de portafolios en cuanto a a eventos también de este ámbito que yo creo que que en los últimos años ha sido una verdadera fiebre la cantidad de eventos congresos ferias nacionales internacionales que abordan que abordan esta temática incluso nosotros hemos visto que la tipología de los socios que se han ido incorporando a BioVG en los últimos años pues muchos responden a este sector entonces bueno pues nosotros interpretamos que ahí pues hay un cambio hay una evolución es un sector que todavía tiene que tiene mucho ámbito de desarrollo y mucho ámbito de mejora y que yo creo que hay oportunidades en muchos mercados voy a hacer un pequeño spoiler de otro webinar que tenemos dentro de un par de semanas con vosotros también que es precisamente las oportunidades que hay para incorporar tecnologías y también tecnologías relacionadas con aplicación de microorganismos en mercados como Estados Unidos que es el mayor mercado de productos agrícolas del mundo y curiosamente pues probablemente porque tiene una legislación más laxa pues les faltan muchas de estas alternativas o muchas de estas soluciones que los agricultores de Estados Unidos pues cada vez están reclamando más pero con la desconfianza o con la con la incertidumbre en no saber si funcionan bien o si son buenos o funcionan bien o no funcionan bien entonces yo creo que ahí también hay una gran oportunidad de desarrollo de negocio para el sector europeo que es yo creo que mucho más intensivo en IMAX en este ámbito y para poder pues trasladar sus productos a otros a otros mercados como el americano que es lo que lo vamos a abordar el día el día 26 de mayo con una serie de expertos que ya han hecho o ya han acompañado empresas a hacer precisamente ese landing y luego respecto a percepción social que apuntaba Isabel con el tema del coronavirus y demás pues bueno yo la verdad es que yo lo veo como una oportunidad porque creo que parece mentira pero hay mucha gente que no conoce nosotros estamos muy cerca del sector al final pero al final cuando tienes un poco de vista hacia atrás o te alejas un poco del cuadro pues te das cuenta de que parece mentira pero hay mucha gente que no conoce prácticamente nada de los microorganismos que no sabe que las plantas o que los animales tienen enfermedades provocadas por unos u otros microorganismos en definitiva que el microbioma puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo entonces yo creo que ahí es una oportunidad para que la gente de la misma manera que se está volviendo a reconciliar parece con el sector agrícola o que el sector agrícola por lo menos en estas semanas se está revalorizando como una actividad esencial como la que nos provee y nos suministra los alimentos todos podemos ir incluso en los peores momentos de la crisis todos hemos ido al supermercado y había de todo es decir acordados de esos primeros días que había una especie de pánico con desabastecimiento el sector agro pues ha demostrado que ha estado a la altura y que está a la altura entonces bueno de la misma manera que esta crisis pues ha supuesto una yo creo una revalorización de la percepción social del ámbito agroalimentario por parte de la sociedad también puede ser una buena oportunidad para hacer esa pedagogía sobre los microorganismos en general cómo nos afecta nuestra vida cómo podemos aprovecharlos en nuestro beneficio y en todos los ámbitos de la vida no solamente en agricultura sino en salud humana en biotecnología industrial etcétera así que yo lo veo o quiero verlo un poco como una oportunidad Muy bien pues nada con ese mensaje nos vamos a quedar con que esto es una oportunidad que estos productos han llegado para quedarse mucho tiempo y que bueno que es un sector de mucho futuro Nada quería simplemente ahora agradecer a todos los ponentes por vuestra colaboración creo que han sido unas intervenciones muy interesantes agradecer también a los asistentes por su paciencia porque nos hemos ido un poco de tiempo y por las preguntas tan interesantes que nos han hecho llegar y que terminaremos de contestar a través del correo electrónico en los próximos días y por mi parte nada más salvo hacer el spoiler también del siguiente webinar os vamos a dejar ahora mi imagen en pantalla sobre la información del siguiente webinar que va a versar sobre edición genética en producción vegetal que me parece que es otro tema también tremendamente interesante en este otro webinar pues también contaremos con el Ministerio de Agricultura y con otras empresas que también nos van a en ilustrar su punto de vista sobre este tema sin más pues nada muchísimas gracias a todos y hasta el próximo gracias hasta el próximo que viene chau chau Gracias. Gracias. Gracias.